Aquí fue un buen partido, ¿verdad? No, pues aquí siempre viene, cada año viene. Cuéntale tu historia a la gente. Cuéntale la historia. Bueno, les vamos a contar algo que nos sucedió hoy. Bueno, desde que nos levantamos en la mañana. Llegamos al aeropuerto de Buffalo a entregar el vehículo que hemos rentado. Y nos entregamos, fuimos, checamos, agarramos nuestros pases. Cuando llegamos dijeron que había un delay de veinte minutos, quince a veinte minutos, en el vuelo que íbamos a tomar hacia Norte de Carolina, a Charlotte. Íbamos a hacer, íbamos a transbordar en Washington, D.C. Y, pues todo bien, nosotros llegamos, checamos, fuimos, desayunamos algo arriba. Ahí estuvimos mandando mensajitos. Vas esperando el momento que se llegara. Se llegaron las seis de la tarde. Perdón, las seis de la mañana y nos dice, nos dice una de las azapatas allí de la aerolínea. ¿Saben qué? El vuelo se atrasa treinta minutos. Nosotros no, ¿cómo treinta minutos? Tenemos que agarrar otro vuelo. A las ocho y media de la mañana tendríamos que haber salido de Washington. No sé, está bien. Se dieron los treinta minutos, otros veinte minutos. El total que se atrasó una hora y poquito, y eso nos perjudicó. Abordamos, nos fuimos. Cuando llegamos a Washington, aterrizamos rápido. Hicimos a alcanzar el otro vuelo, pero no se pudo. Estaba muy lejos, nos tomó como quince minutos. Todos sudados, todos cansados, con sueño, con hambre. Llegamos, no se pudo. Fuimos ahí al área de servicio de la aerolínea United. Había dos opciones, nos mandaban a las tres de la tarde. Nos íbamos a otro aeropuerto y tomábamos un vuelo con la US Airway a las doce del mediodía. ¿Qué hicimos? No lo pensamos dos veces, nos fuimos. Nos dieron los boletos para sacarlos en US Airway a Washington DC. Estuvimos esperando también dos maletas de reclamo que hicimos porque las mandamos abajo. Estuvimos esperando y no llegaban, no llegaban. Tardaron dos horas. Dos horas se dieron las once. El vuelo salía a las doce diez de Washington DC. Entonces tendríamos que transbordar de un aeropuerto al otro. El fin da que faltaban, yo creo, alrededor de cincuenta minutos para que saliera el vuelo. Y nosotros todavía estábamos en el otro aeropuerto. Nos salimos, tomamos un taxi. Le pidimos al taxi de favor que si podía darle un poquito al gas. Pisarle, ¿no? Le pisó todo. Le pisó y nos hizo el favor. Llegamos como en veinticinco minutos a nuestro destino al otro aeropuerto. Llegamos. Rápidamente bajamos todo. Nos fuimos directamente con la aerolínea. Sacamos los boletos. La señora muy amable nos ayudó. Por cierto, muchísimas gracias. Sacamos todo. Nos fuimos a hacer fila para pasar la línea de seguridad. Lo hicimos todo en una bolsa. Y nos costó un poquito de trabajo pasar. Porque hay mucha gente. Pero pues tuvimos que rogar a algunas personas para que nos dejaran pasar. Que estuvimos a punto de perder el vuelo. Al fin de que pasamos la línea de seguridad. De revisión, perdón. Y íbamos. Y me dice el compañero, el Coyo Muñiz. Dice, adelántate. Y a ver si todavía está abierto la puerta. Cuando iba llegando a la sala 39. Iban cerrando la puerta de la sala. Y grito yo. Hey, aquí estoy. Falto yo. Inmediatamente el muchacho del uno de los que está ahí. De los que pasa la gente. Está subiendo la gente. Le toca la puerta. Abre el gerente. Y me dice, llegan tarde. Sí, no sabes por la que hemos pasado todo el día. Si te contáramos que habíamos andado de un lado a otro. Me dice, pero ya, tú tienes que ir rápido. Le dije, pero faltan cuatro más. Somos una agrupación. Me dice, no, ya. Es todo. Tú te vas a ir. Los demás se van a quedar. Entonces, pues ahí. Yo hice un poquito de maña al sacar mi piquete. Como que entraba y no entraba a la sala. Y a la puerta. A la salida. Y en eso veo al pollo que viene. Y le he hecho una carrera. También llega. Y también como que hace un poquito de maña. Y dice, ahí vienen tres compañeros míos atrás. Y viene Reyes. Y también hace un poquito de maña al sacar su tiquete. Para que alcanzara Eduardo y Eduardo. Y casi hicieron la puerta. Y luego vengo yo. Casi hicieron. Y luego vengo yo. Y dice, hey. Espérate. Y luego por fin viene. Por fin. Estábamos todos a bordo. Sí. Estaba a punto de partir el avión a despegar. Cuando de repente. Salió no sé de dónde una señora. Que se desmaya. Y ahí nos entretuvimos otros como otros cinco o diez minutos yo creo. Pero ya estábamos en el avión y dijimos, oh no. Otra vez. Pues ahora qué. Y así hemos andado desde las. Pues no hemos dormido. Desde la noche. Básicamente hemos estado despiertos desde ayer. Y en ratitos hemos dormido. Ni comer ni dormir. No teníamos tiempo para hacer nada. No teníamos tiempo para hacer nada. Pero ahora ya estamos aquí. Estamos listos para irnos al. Celebrar el festival de Fanta aquí en Charlotte. Y estamos muy contentos. Esperemos que la gente se divierta esta noche. Nosotros somos los faraones del norte de USA. De donde quiera. Si nos llega a tocar. Nosotros vamos. Aunque lo que sea. Aunque sí. Fernando. Bueno. Mientras no sean velorios está bien. Ya tú sabes. Faraones. USA. Y esa es la gran historia. Ya.